¿Alguien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Gracias! A ver, es pura gente que conozco, es que va a ir guiarlos. Pues bueno, es un placer estar con estos amigos. Arturo Váez, en el Centro Báez. Un nuevo amigo que nos conocíamos en Amsterdam, pero no cotorreamos en realidad. Y coincidimos, resultó que está en México por un par de semanas. Y pues es un pinche minicazo, así que había que tocar con Walter Kuhne, por favor. Empezamos con un tema de Sonny Brodings, que se titula Sonny Moon for Two. Y vamos a continuar con un tema de Wayne Shorter. Esto se llama FIFA 4-2. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Lo que vamos a tocar a continuación se llama, Scrapple for the Apple Y de charlie parker y el gocero. Ok, vamos a ver. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 You guys play one chorus by yourself and then I come in? You guys play one chorus by yourself and then I come in? Yeah. Yeah. So it's just gonna be like the bass. Perfect. Yeah? Yeah? Or a bit more fire you want? Yes, please. Yeah, 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 yeah. You count it off. Yeah? Yeah? Yeah. See? Yeah. 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 Yeah, yeah. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Cunha! Santiago Santiago, gracias. ¡Trépense! Venga, venga, venga. Pero bueno, ¿a quién se sube? ¿Tú? Ok. ¿Pero a quién? No, después no. ¡No, no, fui! ¡Entrate! ¡Bien! 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 ¿Qué onda, carnal? ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¿Cómo estás, güey? ¿Todo chido, güey? ¡A huevo, güey! ¿Abrimos la llama? ¡Yo voy a hacer si, tú mismo! ¡Venga! ¡Primero lo escucho a gusto! ¡Ah! ¿Cuál? 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 ¿I mean you? Con la intro, ¿no? Cuántas veces. ¿Cuál? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!